bienvenido al canal dragón digital en este vídeo justamente vamos a ver cómo eliminar una tabla si no queremos que ya conservar la tabla o nos equivocamos muy fácil en cualquier lugar a la tabla presionamos botones llamados acá sale tabla y nos vamos a convertir en rango ok si no se ha convertido en rango correcto ya desapareció y ahora tenemos que seleccionar toda la tabla para que se elimine todo el formato muy fácil nos vamos a inicio dentro de inicio nos vamos a este borrador que dice borrar y borramos borrar formato por ato el formato de la tabla borrar formatos y la tabla ya se apreció así de simple bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal de un like marquen la campanita notificaciones para seguir los vídeos del canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo